Y hoy están aquí, frente a ti Fíjate que primeramente nos sentimos agradecidos, agradecidos con Dios, agradecidos con toda la gente del patronato, con toda la gente que organiza estos eventos Agradecidos por tomarnos una vuelta a nosotros, por venir a brindar lo mejor de nuestra música Y la verdad es que es un orgullo, es un placer convivir, como te digo, ya tenemos que ir por acá para echarlo, entonces la verdad es un orgullo Y es un halago, siempre, es un gusto hablar con toda la gente por acá y ahora que le tocó a la gente de Tapachulo, la verdad es que queremos pasárnosla bien Y queremos también divertir a la gente por aquí, te dio un gran sabor de boca a tu casa Y ya sé que ya no tengo amor, pero es que no tengo amor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y tú lo amas a él Y yo me cumplo, me siento amigo, soy triste y me bendigo Y hasta el cielo, para el señor Sergio Mómez Y hasta el cielo, para el señor Sergio Mómez Y del cual en el disco estamos trabajando, se desprende un sencillo que se llama El Fuerte Que hoy se lo vamos a presentar a todos los pacientes por acá en Tapachula Y pues la verdad es que espero que sea a su agrado, digo, siguiendo la línea, siguiendo el sello Que ya nos dejó el camino atrasado el señor Sergio Mómez Que sabemos que está con Dios y ya no es donde se arriba Entonces, como te comento, el nuevo sencillo se llama El Fuerte El disco igual se llama El Fuerte Para más, cuando terminamos, ya no es cuestión de la disquera, tome la decisión para cuando sale la línea La página es www.capazdelasierra.me Excelente Ahí pueden estar viendo todo lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando en el disco Presentaciones, donde vamos a estar, ahí pueden estar checando todo Además, a todos los pacientes, nos vemos el próximo 23, sábado 23 de marzo, en Tabarazo, Capaz de la Sierra Excelente Y ahí van a escuchar esta canción que dice Y como siempre me hace fuerte Ya me conoces corazón Pero dentro de mi mente Estoy perdiendo la razón Y nosotros somos Capaz de la Sierra Hoy no más ¿Qué tal amigos? Hoy no somos Capaz de la Sierra Y tenemos aquí un saludo a nuestros amigos de Noticias Chiapas Hoy no más De esto conozco, para el mundo, Noticias Chiapas, Edgar Moren